Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los adverbios. Los adverbios, en primer lugar, son palabras invariables. Son palabras invariables, es decir, no van a tener género ni número. ¿Qué pasa con los adverbios? En la oración suelen tener una función de tipo circunstancial. Así, recordarán que los circunstanciales son generalmente los adverbios, aunque también puede haber de otro tipo. ¿Qué más pasa con los adverbios? Bueno, los adverbios modifican al verbo. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Corrí mucho. Corrí mucho. Este mucho, como adverbio de cantidad, está modificando a nuestro corrí. También pueden modificar al adjetivo. Podríamos decir, esta casa es muy grande. En ese caso, este muy, como adverbio, está modificando a nuestro adjetivo grande. También, puede modificar a otro adverbio. Modificar a otro adverbio. ¿De qué manera puede modificar a otro adverbio? Bueno, veámoslo en este ejemplo. Vivo bastante lejos. Bastante lejos. Lejos es claramente un adverbio de lugar. Y bastante, como cantidad, está modificando a este adverbio de lugar. Entonces, hay varios tipos de adverbio. ¿Cuáles son todos estos tipos de adverbio? Bueno, eso es lo que vamos a ver nosotros de manera general a partir de los siguientes ejemplos. Bien, como verán, tenemos una serie de ejemplos básicos. La idea de este video es entender a grandes rasgos cuáles son los tipos de adverbios existentes para luego tratar en profundidad cada uno de ellos. Vamos con el primero, entonces. Estoy aquí, cerca de tu casa. Estoy aquí, cerca de tu casa. ¿Qué les parece? Aquí, cerca. ¿Qué tipo de adverbios? ¿Qué están mostrando? ¿Están mostrando un tiempo? ¿Están mostrando una característica? ¿Qué están mostrando? Están mostrando un lugar. ¿Sí? Entonces, nuestro primer ejemplo son adverbios de lugar. Ahora bien, ¿son los únicos que existen? No, hay muchísimos adverbios de lugar. Acá estamos viendo algunos de ellos, nada más para entender el concepto. Aquí, cerca, son de lugar. Se están refiriendo a una marca en el espacio. ¿Sí? Próximo ejemplo. Por ejemplo, mañana llegaré temprano. Mañana llegaré temprano. Bien. Mañana claramente, ¿qué está mostrando? Un momento del día. Temprano. ¿Qué está diciendo? Algo en relación con el tiempo. De manera que es bastante obvio. Frente a qué estamos. Frente a adverbios, ¿de qué tipo? Adverbios de tiempo. Muy bien. Adverbios de tiempo. Bien. Próximo ejemplo. Conseguimos bien y fácilmente lo que queríamos. Bien y fácilmente. Fíjense cómo los dos están modificando a quién? A nuestro verbo, ¿sí? Entonces, bien y fácilmente. ¿Qué les parece que son? ¿Cómo conseguimos lo que queríamos? Lo conseguimos bien y fácilmente. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Por qué de qué modo? Porque estamos frente a adverbios de qué tipo? De modo. De modo. Bien. Sigamos adelante. Hemos comido demasiado. Hemos comido demasiado. ¿Qué está demostrando este demasiado? La cantidad que comimos. De manera que es un adverbio de cantidad. Bien. Próximo ejemplo. Efectivamente asistiremos. Efectivamente asistiremos. Ustedes dirán, si termina en mente es de modo. Pero no. En este caso lo que está haciendo es reafirmar. Es como decir, sí, asistiremos. Efectivamente asistiremos. Es seguro que existiremos. De manera que estos... Este es un ejemplo de adverbio de afirmación. No pude ir ayer y tampoco podré mañana. Tenemos ayer, tenemos ayer, tenemos no, tenemos tampoco y tenemos mañana. Adverbios de tiempo. En ayer y mañana tenemos algo que ya vimos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que vimos en ayer y mañana? Adverbios de tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa con no y con tampoco? No y tampoco, a diferencia de los de afirmación, ¿qué están haciendo? Están asentando, están afirmando la negación, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué es? Un adverbio de negación. Bien, entonces, fíjense en los primeros. Estoy aquí, cerca de tu casa. Yo puedo preguntar, ¿dónde estás? Aquí, cerca de tu casa. La pregunta en el adverbio de lugar, entonces va a ser del tipo, ¿dónde? ¿Cuándo llegarás? Llegaré mañana. Llegaré temprano. Mañana, ¿sí? El tiempo. La respuesta, ¿cuándo? ¿Cómo conseguimos lo que queríamos? Lo conseguimos bien y fácilmente. ¿Cómo? El modo. Hemos comido demasiado. Cantidad. ¿Cuánto comimos? Demasiado, ¿sí? Vamos a ver, entonces, un repaso de lo que acabamos de ver de los adverbios. Entonces, la idea es ofrecer un panorama general de los adverbios para después trabajar cada uno por separado. Entonces, tipos de adverbios. Tenemos adverbios de lugar. Tenemos adverbios de tiempo. Tenemos adverbios de modo. Tenemos adverbios de cantidad. Tenemos adverbios de afirmación. Y de negación. ¿Qué podemos decir de ellos? Sabemos que el de lugar suele responder a una pregunta del tipo, ¿dónde? Que el tiempo suele responder a una pregunta del tipo, ¿cuándo? Que el modo suele responder a una pregunta del tipo, ¿cómo? Y cantidad responde a cuánto. Los de afirmación y negación no responden a una pregunta. El típico de afirmación es sí. El clásico de negación es no. Y luego tenemos tampoco, nunca, jamás. Sí, efectivamente, ciertamente. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, es estos que responden a una pregunta y los de afirmación y negación no van a responder a una pregunta. Entonces, estos adverbios son invariables, tienen una función que es función circunstancial, pueden modificar al verbo, al adjetivo, como también a otro adverbio. Este fue un panorama general de la clase de palabras, de adverbios. Les recomiendo, para saber cómo se trata cada uno de estos adverbios en particular, mirar los específicos de cada tema. Gracias. Gracias.